Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder ¿Qué te diría de todo, de todo y no digo nada? Quizá que era un buen día, ya ves tú que chorrada Si no tengo el valor para soltarlo a la cara Como te explico yo a ti Que solo intento decir que por ti de repente La cabeza me va a más de doscientos veinte Y solo hablo de ti, me lo dice la gente Y no lo puedo evitar Que solo intento explicar si no lo has entendido Que me muero por ti desde que te he conocido Y solo puedo dormir cuando duermo contigo Y solo quiero gritar Pero tal vez en la calle es mejor Que no sé si es demasiado para mi corazón Que es muy caro, siendo un lado de ti Y parece que solo Que solo a ti te hace caso Solo late a tu antojo Ten cuidado cariño, tienes magia en los ojos Y me puedo morir, y me puedo morir Si me miras así Que solo intento decir que por ti de repente La cabeza me va a más de doscientos veinte Y solo hablo de ti, me lo dice la gente Y no lo puedo evitar Que solo intento explicar si no lo has entendido Que me muero por ti desde que te he conocido Y voy con el corazón dentro de la garganta Y solo quiero gritar Que no me gustas, me encantas Que solo intento decir que por ti de repente La cabeza me va a más de doscientos veinte Y solo hablo de ti, me lo dice la gente Y no lo puedo evitar Que solo intento explicar si no lo has entendido Que me muero por ti desde que te he conocido Y no te puedo engañar Ya no tienes remedio, no me gustas Que no, que no me encantas, te quiero